Algunos piensan que yo soy el pincha globo de la historia Y por ese mismo motivo hemos venido vestidos de maléfica Como algunos piensan que yo soy bien malo, super malo, archimala Le vamos a dar motivo para que piensen así Y venimos caracterizados de maléfica Con la rata ponzoñosa Y el día de hoy vamos a hablar, como soy el pincha globo de la historia De una parejita que brilla por mucha mar Y que está desesperada por aparecer en diferente plataforma digital Gracias a este servidor Empezamos el programa el día de hoy como lo hacemos todos los días Esperando que todos en casa estén super bien Rodolfo del Prado viene a su canal A raíz que una parejita comienza a aparecer desesperadamente En diferentes plataformas digitales Pero que están como Bonnie y Clae Están huyendo Están de un lado para el otro No se mantuvieron escondidos en su guarida Porque hay una notificación que tiene que recibir uno Y no sabe que hacer, está de ciudad en ciudad Quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a esta plataforma A suscribirse al canal accionando la campanita Yo creo que si yo no hubiera sacado la entrevista con Paula Arango Te hubieran tenido encerrada ¿No? Como trapeando, barriando Lavando la ropa y gastándote tu poco dinero que te queda Pero gracias a la entrevista El narcisista te tuvo que sacar de donde te tenía metida Para escapar de la notificación que le va a llegar en algún momento dentro de su historia A raíz de un supuesto robo Porque se le acusa de ratero a tu marido Bobolonga Y de esa manera Ten cuidado Porque no se vaya a hacer que te vaya a arrastrar a ti también, mi amor Pero también quiero decirle al público Que estamos en una noble causa Que se llama Ayúdame a ayudar Y le tengo una premisa a todos ustedes Mañana A las 7 de la mañana Aparecemos en vivo Porque el día de hoy voy a ir a comprar los regalos para los niños Y mañana se los voy a mostrar en vivo a las 7 de la mañana Lo voy a poner con una hora de anticipación O media hora de anticipación Una hora tiene que ser Y vamos a salir en vivo Y les voy a mostrar los regalos en vivo La primera tanda que hemos comprado Y de esa manera Pues vamos a ser felices a los niños Hasta ahí ya tenemos una tanda Tenemos una meta que llegar Así que por ese lado público Estamos felices y contentos Dentro de la transmisión Les mostraremos los regalos en vivo La primera tanda que hemos comprado Al público Gracias a sus donativos Y de esa manera Ya sabe el público Cualquier donativo Lo pueden hacer Por medio de Paypal De esa manera Ayudamos a los niños pobres En Navidad Ayúdame a ayudar Se llama mi campaña Y espero por favor Que el público Pueda tener Esa solidaridad Que han tenido Desde un principio conmigo Para apoyar Y ayudar A los niños En Navidad Que trabajan en las calles Y que tienen que llevar Sea como sea Su casa Un pan Juntamente con sus padres Vamos a ser los felices En Navidad Esa es la meta Y tenemos una cantidad De niños Para romper nuestra meta Ay Dios Mío Cristo Vamos a empezar Vamos a empezar El programa Porque yo creo Que tenemos que decir Lo que Otros callan Dentro de la transmisión Por supuesto que sí Así que por ese lado ¿Qué les puedo decir? La bobolonga Madison Anderson Y su supuesto marido El señor ratero Según lo que dice La mala lengua Salieron en la página digital De People en Español Y nosotros sabemos Cómo demonios Trabaja People en Español People en Español Es aquella revista Que por un sencillo O por favores Comienza a lavarle la cara A todo el mundo Ya hemos visto Cómo a Carolina Sandoval A raíz de que Es una bata clana Que humilla a su marido Y humilla a sus hijas Y todo lo demás La revista Chapípol siempre Le ha lavado la cara Rindiéndole de pleitesía Entonces Es la revista Que es el lavadero ¿No? El lavadero De los conocidos El lavadero De los famosos Y también El lavadero De las ratas Ponzoñosas Acusadas Por medio De un documento Del poder judicial De ratero ¿A raíz de qué? A raíz de que Sus huellas dactilares Aparecieron En la bópeda En la caja fuerte De Paula Arango Es algo que Pues se te va a corretear Hasta el día Que se demuestre Lo contrario Por ahora Tus huellas Están plasmadas No en el paseo De la fama En Chalibus Si no Están plasmadas Dentro de la caja fuerte De Paula Arango En un documento Del poder judicial Ay Dios mío Cualquiera Cualquiera pesaría Al estilo de Marilyn Monroe Sus manos Están plasmadas En el cemento Están plasmadas En un documento Dentro del poder judicial Ay Dios mío Qué horror Tienes que tener mucho cuidado Papacita Tienes que tener Mucho cuidado La revista Obviamente Le dio una parte De su portada Para lavarle la casa La cara Prácticamente A los Famosillos A los conocidos A los populares ¿Por qué? Me pregunto ¿Por amiguismo? O fue Digo No me pregunto No porque acá A nosotros Nos encanta Hacer preguntas O fue por un Puñado de dinerito Sería bueno saber Cuál fue el motivo Aparte Que también es un negocio ¿No? Así como aquí Los Graña Los Montero ¿No? Aparecen en las portadas De las revistas A raíz de que pagan Un dinero Porque así se maneja La situación Ay no me digas Bobolonga Tú que te quieres Volver a lanzar Al estrellato A raíz de las críticas Que te doy Dentro de este programa Mamacita Desubicada Seguramente Fuiste con Un platita Porque el otro Supuestamente Dicen que no tiene Donde caerse Muerto Ellos Aparecieron En un segmento En un espacio De la página digital De la revista Chapegibol Si señores Así tal cual Aquí en el Perú También los famosos Hacen eso Pagan Y la revista Le da un segmento Dentro de la historia Pero en una de las fotos Aparece él Con los mismos Tenis De siempre Con la misma Ropa De la casa De los famosos Y yo le recomiendo Una cosa A la Bobolonga Si ya lo llevaste A pasear Si ya lo llevaste A comer Si ya lo llevaste A gastando Tu dinerito Mamita Cómprale un poco De ropa Cómprale Un poco De ropa Parece que lo que gana En su canal De youtube No le alcanza Para comprar Unos buenos Tenis Pero en fin Y al cabo Que le puedo decir Con respecto A este tema La cara Que hay En una de las fotografías De la revista Chat People Llamó poderosamente Mi atención ¿Cuál es la cara? Una cara Con una sonrisa Prácticamente Fingida Como diciendo Pues No Porque es lo que yo veo Aquí No Como diciendo ¿Qué hago aquí? Así como cuando Lo vemos a ellos Dos juntos Pero él nunca la besa Como se besa A una miss Nunca le mete La lengua Al esófago Nunca la besa Así nomás Ella es la cariñosa Él le vale madre Absolutamente todo Y en esta foto Tuvo que pujar Para salir Miren la sonrisa Del tipejo Sí Él estaba pujando Como diciendo ¿No? Ay A mí yo pateo Con las dos patas No sé Qué hago Abrazando A esta mujer Así lo veo yo Así lo veo yo Con una cara De incomodidad Sí Con una sonrisa Totalmente falsa Al supuesto Vividor de mujeres Mirenlo Esa sonrisa Dice muchas cosas Por supuesto Es una sonrisa Para mí muy falsa ¿No? Él debería estar contento De estar con una mujer Como ella Abrazándola De una u otra manera Y es la misma foto Que está en la carátula Del programa Entonces El supuesto Mantenido Bebidor Y ratero Que no tiene carro Y que tuvo que esperar Que la empresa Jackie Le regale uno Estaba así En la portada De la revista Chapipol En la página digital Ahí lo pueden encontrar ¿Qué les puedo decir? Yo creo que una foto Dice más que mil palabras Las fotos Pueden captar Lo que uno Realmente siente Entonces yo veo una foto Aquí como ¡Ay, qué asco! ¿Qué hace con ¿Qué hago con esta? Paco, papudín ¡Ja, ja, ja, ja! Así lo veo yo ¡Ja, ja, ja! Pero el budín se come ¡Ay, no importa! Todo por tener dinero Y un poco de popularidad Me pongo la foto ahí Pero no contento con eso Salieron en la casa Con Telemundo Sí Ustedes saben que los amigos Siempre te hacen Una serie de favores Y parece que allí Le quieren lavar la cara Como sea Quieren que pase El tema de Paul Arango Bien rápido Porque la gente Lamentablemente es así La gente se olvida Uno tiene que tener Memoria de Elefante Uno no debe olvidarse De lo que pasa Y yo estoy aquí Para hacérselo recordar Siempre a raíz Hasta que no se aclarezca El tema, ¿no? Cuando se aclarezca El tema Entonces ya Diremos otra cosa Pero mientras tanto Él es el supuesto ratero De la caja fuerte De Paul Arango Entonces salieron en casa Con Telemundo Los amigos Están desesperados Por lavar de la cara Están pidiendo favor Ay, por favor Cita A pesar que dicen Que Telemundo Los ha vetado Pero igual Pues seguramente Así es la lástima ¿Qué les puedo decir Mi querido público? Que vengan acá Yo les voy a ayudar A lavarle la cara Yo me encargo Ay, yo no tengo precio Definitivamente Yo no tengo precio Allí le hicieron una entrevista Sí Al hambre y la necesidad Los entrevistaron Según Pepichín Dice Hay cosas que dijo Que me llamó poderosamente La atención Y yo creo que Si las analizamos Porque todo está allí Él dice bien claro Según Pepichín Que a su 40 años Él no sabía Qué cosa era Lo que sentía Por ella Así dice ¿Cómo puede ser posible? Yo puedo entender Que una persona De 15 años ¿No? Una persona De 15 años No sabe Qué cosa es Lo que siente Por una pulpina Por una chibola Por una mocosa ¿No? Pero un hombre De 40 años No sabe Qué cosa es Lo que siente Por una mujer Y termina diciendo Que sentía No sé qué Y mariposas Alrededor de él Ay, qué terrible ¿Ah? Qué terrible Que un hombre A los 40 años No sepa Qué cosa es Lo que sentía Por una mujer Cuando se dio cuenta Qué cosa es Y ahí están sus palabras Solamente es cuestión De análisis Nada más Por eso yo digo Todos los que tenemos 40 años A los 40 años No sabes Qué cosa es Lo que siente Por una persona No me vengas A joder Con ese tema Porque yo Que tengo 40 años No te lo creo No te lo creo querido Déjame decirte Yo a mis 40 años Sé qué cosa es Lo que siento Sé qué cosa es Lo que deseo Y sé qué cosa Es lo que quiero Hasta que él dice Que salió De la casa Y fue en la isla Del encanto Puerto Rico Que cuando la vio A la bobolonga Brillar Allí fue Donde se enamoró Perdón Sorry con excuse me Discúlpame Perdón Hubiera sonido Hubiera sonado Mejor Lo siguiente Yo estuve en la casa ¿No? Y yo hablaba Perrada y media De esta Y la veía Como lo peor Y pues Yo ya sentía Que me atraía Y me gustaba Pero ella tenía marido Y como tenía marido No le decía nada Pero yo ya sentía Amor por ella No Él dijo que no sabía Que él tuvo que llegar A la isla Del encanto Puerto Rico Para verla brillar A esta estúpida Y cuando llegó allí Allí recién Se enamoró De ella Entonces ¿Qué pensaste? Me pregunto ¿No? Yo acá me pregunto Siempre ¿Pensaste acaso Esta es mi oportunidad De brillar Como quiero? Así como lo contaste En la casa De los famosos Que querías tratar De ser famoso Que querías tratar De que la casa Te iba a lanzar Al estrellato Que la casa Querías que te lleve A ese nivel Que querías llegar Y cuando llegaste A la isla Del encanto Puerto Rico Y viste Como lo dices En tus propias palabras La trataban Como una reina Tú dijiste Aquí es mi oportunidad Ay Dios mío Cristo No lo puedo creer Entonces Dijo Esta Conocida y querida Así fue Esta Acaba de ganar Doscientos mil dólares A esta A esta Le puedo robar Esta es la víctima Perfecta Para enamorar Siendo un narcisista Y manipular Entonces Como tengo todo Lo disponible Y también de repente Tiene joyas Y diamantes Y rubis Ay yo me quedo aquí Así fue Cuéntanos ¿No? Nosotros queremos saber Cómo fue Realmente Y dijiste Estoy premiado Así fue Contó ahí Según lo que yo estuve viendo En la entrevista Que fueron unos minutos De la revista Chapipol Y la otra Se puso a llorar A llorar Como una ridícula Seguramente Digo ¿No? Quien sabe Al ver la fama De la mujercita Eso fue lo que pasó Hasta que hizo algo Que él nunca Había hecho Según él A sus 40 años Dice que a sus 40 años Él nunca fue A comprar unas rosas Después de que La vio brillar Con el vestido azul Donde todo el mundo Le fotografiaba Gritaban su nombre Y todo lo demás Él fue corriendo A comprar unas rosas Y así como fuiste Corriendo para comprar Unas rosas ¿Por qué no fuiste Corriendo a besarla En el restaurante Que fue la otra Regalona Que se te tiró Encima para besarte Que incongruencia ¿No? Realmente Claro Si él le compró Las rosas Entonces pues Él debió haberse tirado En el restaurante Pero no fue Él Fue ella Estaba de rogón De la guantada A raíz de que Yo estoy narrando Con sarcasmo Lo que ellos Están diciendo Esto no es una difamación Tampoco es una calumnia Nosotros vimos Que ella fue La que se le aventó A él Y no vamos a decir Lo contrario Entonces ¿Qué te puedo decir? Dice que él nunca Le había regalado A sus 40 años Una rosa Que nunca le regalase A una mujer Una rosa No te puedo creer Entonces Yo no creo Yo le he regalado Rosas a todo el mundo A mi mamá A mi enamorada A todo el mundo A todo el mundo Que te puedes imaginar Le he regalado rosas A raíz de un sentimiento Y tú nunca Le regalaste A tus 40 años Una rosa A alguien Pues si no tenías plata Ni siquiera Pues para darle A tu empleada Según tú ¿No? Cuando se estaba muriendo No sea de morirse Según lo que contaste En la casa De los famosos O sea Quiere decir Te hago una pregunta ¿No? O te las regalaban A ti De repente A ti te las regalaban ¿Quién te las regalaban? ¿Las mujeres O los hombres? Esa es la pregunta Que te quiero hacer O tú Se las regalabas A los hombres Porque si nunca Le regalaste rosas A una mujer Entonces se las regalabas A los hombres Es una pregunta Que le estoy haciendo Dentro del programa ¿No? Como dicen Que eres medio gay Torey Entonces yo te tengo Que preguntar En este programa ¿Cómo fue? No puedo creer Que un hombre Día que nunca Le regaló unas rosas A una mujer Ni siquiera Se las regalaste A tu madre Es lo que te pregunto Dentro del programa Regalaba rosas Planificadas Según él ¿No? Pero cuando uno Está enamorado Uno no planifica nada Uno Es decir Ay a la madre Una rosa Le voy a regalar Mi gas ¿No? Hasta que dice Que él fue Quien la apartó De todo el mundo Ay Oh my god Y ella le compró La idea Oh My god Lo que siempre dijimos En el programa Fue así La supuesta Rata inmunda Fue quien la apartó Del mundo De la televisión Y de Chollywood Y yo digo Bobolonga Te pregunto ¿No? ¿No se suponía Que tú te ibas a enfocar En tu carrera Y que no ibas a arruinar Tu carrera Según tú Por ningún hombre? Esta sí Estaba aguantada O le faltó La pastilla No sé Pero algo le sucedió Definitivamente ¿Qué pasó? ¿Por qué cambiaste De opinión Si dices En la entrevista Que la apartaste De todo el mundo Y que ella Te compró La idea Se dan cuenta Que todo el hechizo De apartarla De todo el mundo Se rompió A raíz De la entrevista De Rodolfo Del Prado Con Paul Arango Tienes que agradecer Mucho A este programa Bobolonga Déjame decirte ¿Por qué? Porque gracias A esa entrevista El supuesto Ratero Te sacó De tu hueco Sí Antes de que Le lleguen Las notificaciones Y se fue De un lado Para el otro En Estados Unidos Yéndose De estado En estado Para tratar De evitar Que Porque si yo No hubiera sacado La entrevista La hubiera tenido Refundida La otra Lavando Planchando Y trapeando Pero gracias a mi La sacó Nuevamente A la palestra Para tratar De huir Ay que inteligente Te crees Y estratega Te crees Querido Pero hay alguien Que siempre Arruina Tu estrategia Desde que saliste De la casa Y ese Soy yo ¿Qué te parece Querida? ¿Qué te parece Querida? Así tal cual Querida Te lo voy diciendo Y no me refiero A Madison Anderson Por si acaso Le voy diciendo Al público ¿No? Hasta que Llegó El momento En el que El supuesto Ratero Dice Que se ve Con ella Para toda La vida Estuve leyendo Sus movimientos Corporales Y en sus Movimientos Corporales Cuando él Dice eso Él hace un Movimiento Ligero De segundos Con la cabeza Dice Quiero estar Con ella Para toda La vida Y me hizo Recordar Al chavo Del chocho Cuando el chavo Del chocho Decía algo Me movía la cabeza Son segundos Nada más Pero los movimientos Corporales Dicen todo Pero como en este programa A mí me encanta Dar consejos Le quiero dar un consejo A mi amiga Si Te voy a dar un consejo Para que veas Que no soy tan mala gente Para que veas Que estoy tratando De cuidar Tu salud mental Te pregunto Tomaste tus pastillas Tienes que tomarlas Porque según Tengo entendido Por malas lenguas De tu entorno Personal Familiar Y amical Que necesitas Tomar pastillas Para estar bien Mentalmente Por eso te recomiendo Que te las tomes No vaya a ser Que después Termines llorando Consejo Para la Bobolonga Asegúrate De no quedarte Sin dinero De no quedarte Sin joyas Si no quedarte Sin rubis Porque Ratero Que roba una vez Roba también Dos veces Querida Es lo que te voy diciendo Dentro de este programa Vamos a esperar Vamos a esperar A ver que cosa Lo que dice La denuncia De Paulo Arango ¿No? A raíz de que Este es un supuesto Ratero Entonces pues Ratero Que roba una vez Ay mi amor Roba Dos veces De no quedarte Gracias.